A ver, la verdadera familia hispana, a diferencia de ti y de mí, aquí, juntos al lado del ring. ¡Qué lujo! La verdadera familia hispana. ¡Claro! Estás poniendo como contraparte de LWO y dices la verdadera familia. ¡Oh, oh, oh! ¡La columpió! ¡Uno, dos y esta Electra es otra cosa! Oye, trabajo bien hecho. Electra López también tiene lo suyo, no se le puede quitar. Y es muy dominante en el cuadrilátero. ¡Mira qué guau! ¡Vamos a la mese, papá! ¡Rorró mi niña! ¿Quién pudo imaginar jamás ver tan cerca al gran Santos, al gran Andrade, al gran Dominic? Mira, yo creo que hasta voy a llorar de la emoción. Espera, que creo que... ¡Ey! Pensaba yo que Selena es quien podría terminar llorando después de lo que Electra estaba planeando, pero... ¡Selina la... ¡Oh, oh! ¡Muy bien! Inteligente, inteligente, inteligente. Directamente una extremidad inferior de Electra López. La madrina en peligro. Hace el enganche ahí. El medio martillo. ¡Wow! ¡Ay, cómo la lanza directamente en dedo! ¡Mirando! ¡Ey! ¡Uno! ¡Algo vio Dominic! ¡Dos! ¡800! ¡Algo vio Dominic! ¡Pero por favor! ¡El martillo ese estaba medio... ¡No! ¡Pero espérate! ¡Algo vio Dominic! ¡La derecha de Selena! ¡Celina! ¡Corre! ¡Qué es tu sangre! ¡Vuelo! ¡Si se porta mal! ¡Mira, mira la madrina! ¡Mira la madrina! ¡Oh, bombazo para Selena que se distrajo! ¡Ahora sí va a contar el árbitro! ¡1, 2 y 3! ¡El empujoncito! ¡Sí, ya ya había ganado! ¡El empujoncito va directamente para Santos y Dominic! ¡Ya ya había ganado el combate! ¡Pero bueno, aquí está!